El estudiante se demostró un excelente comportamiento colectivo. Algo que ya habíamos visto, yo había dicho en la previa, la armonía futbolística que ellos tienen, me refería a que tiene fútbol periférico, tiene fútbol interior, tiene una línea de cuatro que no logramos superar en todos los 95 minutos de juego. Es decir, es un gran equipo, es un gran candidato, y nosotros realmente no encontramos jamás el partido. Tenemos que poner la pelota al piso y saber bien que el fútbol tiene estas situaciones que podemos perder y ganar. Lo que más me preocupa es la forma que perdimos. Es decir, me preocupa lo poco que generamos y definitivamente lo mal que jugamos. En ese sentido me voy bastante preocupado. Hay que tener una fuerte autocrítica para salir adelante de un partido así. Nosotros tenemos esperanzas en pasar este grupo, tenemos jugadores para hacerlo y bueno, vamos a buscar primero dentro del cuerpo técnico en las explicaciones y luego vamos a trasladarlas al plantel.